Hola amigos, soy Miguel Ángel y estáis en el canal El Manitas al Teclado. En vídeos anteriores, cuando teníamos un archivo de texto de estas facturas, por ejemplo, de teléfono y luz que teníamos que agregar al listado de IVA para liquidar un trimestre de IVA, resulta que podíamos hacer en el mismo fichero de texto un filtrado y una selección de los datos que nos interesaban, en este caso, para hacer el listado de IVA. De dos maneras, una primera era seleccionando texto y borrando y la otra era poniendo caracteres al principio y al final de la cadena de texto que queríamos señalar para luego seleccionar. Pero en este vídeo vamos a aprender un método de extracción, filtrado y selección de datos, pero desde el editor de Power Carry. Muy sencillo y muy fácil de aplicar. Así pues, cerramos este archivo de texto donde tenemos cuatro facturas, dos de teléfono y dos de luz. Lo cerramos y ahora abrimos nuestro Excel. Y ya tenemos abierto la hoja donde tenemos el listado de IVA. Hemos cerrado en vídeos anteriores y liquidado un trimestre, pero vamos a suponer que estamos en el siguiente trimestre. Y tenemos que incorporar a este listado los datos de cuatro facturas más, que son precisamente los que tenemos en archivo de texto. ¿Cómo filtrar y seleccionar estos datos para agregarlos luego aquí a este listado? Pues muy sencillo. Lo vamos a hacer con pequeños pasos y trucos con lo que hemos aprendido en vídeos anteriores. Nos vamos aquí a datos, vamos a importar esas facturas que están en archivo de texto. Clic. Ya hemos localizado el fichero, lo seleccionamos y lo importamos. El editor nos lo carga en tres columnas, pero lo queremos en una sola. Vamos aquí a carácter de tabulación y nos vamos aquí a editar. Clic aquí. Aquí ahora hay filas vacías que las vamos a quitar. Quitar filas en blanco. Clic aquí. Lo siguiente que vamos a hacer es ir aquí a transformar, transponemos, cambiamos las filas por columnas y ahora volvemos a inicio. Nos venimos aquí a usar la primera fila como encabezado. Clic aquí. Una vez que tenemos esta fila como los encabezados de columnas, nos vamos aquí a elegir columnas. Clic. Deseleccionamos las columnas y ahora vamos a seleccionar los datos de las facturas que nos interesan, pero por proveedores. Porque queremos aprovechar que las facturas de cada proveedor tienen igual formato. Entonces seleccionamos las facturas por igual formato. Empezamos seleccionando esta primera factura de teléfono y seleccionamos el nombre, el CIF, el número de factura, la fecha de emisión de factura, total base imponible y total factura. Y aceptamos. Ahora nos vamos aquí y usamos los encabezados como primera fila. Clic aquí. Echamos un repaso para que no se nos haya pasado nada. Una vez que ya hemos comprobado que tenemos todo lo que necesitamos en una fila, nos vamos aquí a administrar. Clic aquí. Y hacemos un duplicado. Y a este duplicado de consulta le vamos a cambiar el nombre y le ponemos un 1, por ejemplo, un número 1. Clic fuera para renombrarlo. Hecho esto, volvemos aquí a la consulta principal donde estábamos trabajando. Deshacemos los pasos que habíamos hecho y hacemos una nueva selección. Nos volvemos aquí a elegir columnas. Clic. Desmarcamos todo. Y como queremos aprovechar los mismos formatos, nos vamos a la siguiente factura de teléfono. Aquí la tenemos. Señalamos el nombre, el CIF, número de factura, fecha de emisión de la factura, total base imponible y total factura. Aceptamos. Clic aquí. Volvemos aquí y decimos usar el encabezado como primera fila. Clic. Clic. Lo siguiente será como antes duplicar la consulta. Nos vamos a administrar. Decimos duplicado. Cambiamos el nombre y le ponemos un 2. Ya tenemos en la consulta 1 la primera factura de teléfono y en la 2 la segunda factura de teléfono. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es volver aquí a la 1. La selecciono y voy aquí a anexar consultas para crear una nueva. Clic aquí. Anexar dos tablas. La 1 ya la tengo. Ahora voy a juntarla con la 2. La selecciono y digo aceptar. Y ya tenemos aquí una nueva consulta donde hemos juntado la selección de las dos facturas de teléfono. Veis aquí como conviene ir seleccionando y juntando por facturas de igual formato. A esta consulta la seleccionamos. Le cambiamos el nombre y le ponemos 1 más 2. Pico fuera. Me vuelvo a la consulta principal. Deshago lo que hice. Volvemos a elegir columnas. Clic. Desmarcamos todo. Y ahora vamos a seleccionar las de la luz. ¿Por qué? Pues porque tienen igual formato. Buscamos la primera factura de la luz. Seleccionamos aquellos datos que no son necesarios. Decimos aceptar. Y sería repetir el proceso. Y luego para no alargar mucho el vídeo y tener que repetir todo. Lo dejo presentado y lo vemos. Lo comparamos y así sabemos lo que hemos hecho. Y aquí tenemos ya una única consulta de las facturas de electricidad. Aquí las facturas de teléfono. Formateado el texto de la consulta de las facturas de teléfono. Igualmente las facturas de la luz. Juntamos ambas consultas en una sola. Exportación de la última consulta para unirla al listado principal de IVA. Resultado final. Incorporadas con éxito las nuevas facturas al listado principal de IVA. Y hasta el próximo vídeo donde seguimos disfrutando y aprendiendo.